¡Gracias! Buenas tardes, licenciado Juan Carlos Santos, alcalde del municipio de Santo Domingo Este. Buenas tardes, señor Rafa Molestina, director general de la cadena de supermercados Bravo. Buenas tardes a los honorables regidores que se encuentran en esta noche, a los invitados especiales. Muy buenas tardes, deportistas, señoras y señores. En el pasado mes de marzo, inauguramos nuestra instalación deportiva número 50. Hasta ahora, hemos hecho 53 instalaciones deportivas, remozado o recuperado. Y créanme, señor Molestina, y créanme todos ustedes, que las 53 instalaciones que habíamos hecho, hasta estas habían sido con la participación completa del Ayuntamiento Santo Domingo Este y algunas de ellas con una inversión del Ministerio de Deportes, Mideret, en el gobierno central. Pues esta es la primera instalación anfibia. Voy a robarle el término anfibio, porque cuando algo es anfibio puede estar en la tierra o puede estar en el agua. La señora Charlotte hablaba de un término empresarial muy moderno que se llama Joint Inventure, que quiere decir inversión conjunta. Pues esta cancha es también la primera instalación deportiva que hacemos con el concurso del sector privado, específicamente del supermercado Bravo. Yo quisiera en nombre de los deportistas de Santo Domingo Este agradecer la participación de la empresa que usted dirige y decirles que nosotros vamos a asumir, por esa iniciativa suya, esta cancha como la número 54 de esta gestión. En los próximos meses estaremos celebrando los Juegos Municipales del municipio Santo Domingo Este. Nosotros le pedimos a todos ustedes que nos apoyen a estos Juegos y también le pedimos al sector privado que nos apoyen, pues todos juntos podemos derrotar a ese gigante que está en los barrios y que cada día nos acecha, que es la delincuencia, la corrupción y la drogadicción. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Con el desarrollo de nuestro programa solicitamos la presencia en este podio del señor Rafa Monestina, quien es director general Supermercados Bravo. Buenas tardes a todos. Nosotros estamos muy contentos de que hayamos podido participar en la remodelación de este parque. Para nosotros esto es algo que va muy a tono con lo que son nuestros valores como empresa. Nos sentimos que no es parte de nuestro deber el hacer este tipo de cosas porque ustedes como nuestros vecinos nos han dado mucho, nos sentimos muy parte de ustedes. Esta tienda es la segunda tienda que abrimos y ha sido muy importante para nosotros como empresa que esta tienda haya sido exitosa. Me enorgullece mucho que este haya sido el primer parque que sea una iniciativa conjunta entre el ayuntamiento y una empresa privada porque también nosotros fuimos la primera cadena de supermercados que llegó a la zona oriental y sentimos como que la zona oriental es muy nuestra. Así que muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Muchas gracias también al ayuntamiento por haber traído esta idea y haber empujado esta idea. y nada, muchas gracias a todos. La palabra del señor Rafa Lonecina, director general de supermercados Bravo. El 54 es un número el cual expresa que en Santo Domingo Este se cambió la forma de hacer noticias. Las alcaldías no solamente pues trabajan con lo que es el manejo de los desechos sólidos, no solamente pues trabajan con los arreglos de las calles. En Santo Domingo Este demostramos que con 54 instalaciones deportivas se ha preñado todo este municipio para que los jóvenes y las jóvenes de esta demarcación tengan la diversión más sana. Así que recibamos al hombre que ha tenido la visión de cambiar la forma de ejercer el gobierno local. Orgullosamente nuestro alcalde, el licenciado Juan de los Santos. Gracias. Buenas tardes. El licenciado Rafa Monastina, director general de supermercados Bravo. El licenciado Luis Rodríguez, director del proyecto del Bravo. También queremos saludar la presencia de los honorables regidores. Que nos acompañan, compañera Editha Sandoval, Ana Tejeda, compañero Luis Flores. El licenciado Omar Barrientos, director comercial de supermercado Bravo. El licenciado Juan López, secretario general de nuestro ayuntamiento. Juan Francisco Martínez, director de mercadeo y publicidad de supermercado Bravo. El pastor Willy Bayonet, de la Iglesia Bíblica de la Iglesia Bíblica de la Gracia. A los demás integrantes de la mesa directiva. A los compañeros Danilo Mesa, secretario de deportes del ayuntamiento. A los funcionarios, a los deportistas, a los representantes de este club. A los funcionarios también del supermercado Bravo. Invitados especiales. Amigos de la prensa. Buenas tardes, señoras y señores. De verdad que para nosotros la tarde de hoy es de mucha alegría y satisfacción porque estamos entregando conjuntamente con el supermercado Bravo una instalación deportiva más que sabemos será de mucho provecho para la comunidad y para la juventud de aquí del sector de Almarrós. Es bueno destacar, tal como decía el compañero Danilo y Rafa, que esta iniciativa nació fruto de los acercamientos que llevamos a cabo con el empresariado de Santo Domingo Este y en esta oportunidad con los ejecutivos del supermercado Bravo que desde que nos acercamos y le presentamos el proyecto, la iniciativa, nos escatimaron esfuerzo para aprobarlo y sobre todo que hoy esto se haya convertido en una verdadera realidad. También debemos de decir que el costo de esta obra fue asumido de manera total por el supermercado Bravo. El ayuntamiento participó en lo que fue la elaboración del proyecto y ahora que fue entregado, que está siendo inaugurado, nosotros vamos a formar parte para que estas instalaciones también se mantengan en óptimas y perfectas condiciones. Lógicamente todos conocíamos cómo era este espacio público, esta área deportiva, antes de ser intervenida, porque a pesar de que los jóvenes, los deportistas, podían practicar el baloncesto y otras disciplinas deportivas, debemos reconocer que ha habido un verdadero cambio y que eso también debe de ser un motivo de regocijo para la clase deportiva de Santo Domingo Este, pero también asumir un compromiso para que este esfuerzo que ha hecho el supermercado Bravo y que el ayuntamiento ha sido parte también pueda servir de manera permanente a todos los jóvenes que practican deporte aquí en Almanrosa y por qué no en el municipio de Santo Domingo Este. Lógicamente este tipo de iniciativa nosotros queremos que se extienda a otras áreas del municipio, pero también que tengamos un involucramiento mayor de lo que es el empresariado aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Son muchas las áreas que tenemos, las peticiones que a diario se presentan al ayuntamiento de Santo Domingo Este, de diferentes comunidades que solicitan que se remoce, pero también que se adecúen las instalaciones deportivas y los espacios públicos que tienen en cada una de esas comunidades. Lógicamente esta es la primera obra que una empresa de esta rama aquí en el municipio de Santo Domingo Este deja iniciada e inaugurada, pero también debemos de reconocer que tal como dijo nuestro amigo Rafa, fueron los primeros en instalar una cadena de supermercados aquí en Santo Domingo Este y también debemos de decir que han recibido mucho apoyo de la municipalidad de aquí, de esta demarcación. Hay que destacar que esta empresa se caracteriza por una serie de valores que todos conocemos y por lo tanto queremos reconocerles y felicitarles por este apoyo que han dado a este sector y al municipio de Santo Domingo Este y también al ayuntamiento porque con acciones como esta estamos seguros que seguiremos trabajando para que Santo Domingo Este no solamente sea el más grande, sino el más limpio, el más organizado y el de mayor progreso en todo el país. Gracias en nombre del honorable Consejo Municipal, de los funcionarios del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y sé que también de los representantes y líderes deportivos de aquí, de esta demarcación y el mío propio queremos agradecer de todo corazón este apoyo que han dado al ayuntamiento y al municipio de Santo Domingo Este y que así como ustedes han decidido formar parte de los trabajos que venimos realizando en beneficio de nuestras comunidades queremos también exhortarles a otras empresas, a otros funcionarios de esta demarcación para que imiten este gesto, esta nobleza que han llevado a cabo los ejecutivos del supermercado Bravo y podamos tener muchas instalaciones, muchos espacios públicos que hoy lucen abandonados y sobre todo que son utilizados por muchos delincuentes para cometer cosas que nada benefician a nuestros municipios. Así que muchas gracias a todos y a todas por haber participado con nosotros en esta tarde a los ejecutivos del supermercado Bravo por este apoyo y que el Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre estas instalaciones sobre el pueblo dominicano y de manera especial sobre nuestros municipios de Santo Domingo Este Muchas gracias Las palabras de nuestro alcalde y licenciado Juan de los Santos De manera simbólica la llave la cual entregamos a la comunidad lo que sería la guarda de esta cancha porque ustedes son los responsables de mantenerla en buenas condiciones y en óptimas y darle un uso adecuado Y también vamos a entregar utilería deportiva invitamos al señor Rafa Molestina, al señor alcalde a nuestros sindicales seguidores, por favor, que la acompañen La alcaldía Supermercado Bravo A la parte deportiva ¡Gol! ¡Gracias!